2 de abril de 2022 Hoy, a 40 años, seguimos rindiendo homenaje a veteranos, veteranas y caídos en la guerra de Malvinas. En Newwells llevamos a Malvinas en el nombre, en las remeras, en las paredes y en el corazón. En esta escuela de fútbol y de vida, sentimos el deber de educar conforme al camino que inició Don José Vivas, transmitiendo valores de humildad, compañerismo y brindando la posibilidad de que cada niño y niña pueda jugar en nuestro club, infundiendo el amor por la camiseta. Malvinas representa la lucha que llevamos todos y todas para que nuestra institución rinda homenaje a la memoria y a sus protagonistas. Nos llena de orgullo que nuestras niñeces reconozcan su propia historia y la de nuestro país en el semillero leproso. Malvinas ratifica nuestra convicción soberana. Malvinas es patria, leprosa y argentina. Malvinas. Malvinas.